Hola mis chicas preciosas, aquí se continuamos en el camino de la salud, que rico ver todas las fotos preciosas con colores, nutrientes, antioxidantes, estamos aquí para apoyarnos. Quiero mostrar aquí una merienda bien rápida, son de estos rice cakes, ponte los que no tienen casi sabor, esto es bien, o sea que lo puedes hacer salado, o sea si va a ser una tuna bien rica, con muchos alimentos lo puedes poner acá. Y ahora aquí vamos a hacer un pequeño, una pequeña merienda, aquí tenemos estas pantequillas de cacahuete, cuando vienen, cuando es muy natural, se hace mal el aceite, así que tranquilas, lo mezclan así, un poquito más incómodo que la pantequilla, cuando se ve hermosa. Entonces la vamos a hacer aquí, aquí es nuestro rice cake, entonces esta ya tiene un buen sabor a canela, entonces le vamos a agregar un poquito más de canela, entonces en nuestro rice cake, le puedes agregar mantequilla de cacahuete, o de almendra, hay una que es deliciosa que también me encanta, a mi que es de girasol, entonces esta mantequilla de cacahuete, entonces lo puedes mezclar, y después le pones unas rodajitas de manzana, una rodajita de manzana, deben ser tres o cuatro, mira, un cuarto de manzana, y le agregamos un bonito, un bonito de canela, y esto, ya está aquí, esto puede ser un postre, si es un postre, también le puedes poner una tela, una capita, no vamos a hacer estrictos, pero vamos a hacer, así, a tener más cantidad de preferencia. 에서 huge, pr suficiente, me encanta como se mezclan los sabores y además, se ve grande, sabemos qué engañar los ojos de bengualo. 음! sim continuamos...